Final Cardiaco Final Cardiaco Final Cardiaco Final Cardiaco Durante el cambio de vestuario, Sara Suadit Flores López sorprendió al público con su melodiosa voz entonando tres melodías. Posteriormente las candidatas se presentaron con traje de noche. Posteriormente las candidatas se presentaron con traje de noche. Posteriormente las candidatas se presentaron con traje de noche. Posteriormente las candidatas se presentaron con traje de noche. Posteriormente las candidatas se presentaron con traje de noche. ¡Gracias! 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 Al finalizar la pasarela se dieron las indicaciones pertinentes para las votaciones. ...a cada persona una boleta que trae círculos con el nombre de las candidatas. ¡Orde! Un rato más, estaré nuevamente con ustedes, mientras... ...y nada más un pequeño recorrido, van a poner la mesa donde... En completo orden y mostrando un ejercicio de civismo, la concurrencia fue desfilando para depositar su voto en la urna durante una hora y media. Llegado el momento, se abrieron las urnas y comenzó el cómputo de los votos. Una vez concluido el segundo cómputo, se dieron a conocer los resultados por parte de los organizadores. Vamos con Perla, cuarenta y nueve puntos... ...puntos, perdón... ...Piris Elizabeth... ...doscientos ochenta y cuatro... ...Gaby... ...cientos setenta y cinco... ...Iris, Karina... ...dos treinta y cuatro... ...doscientos... ...un aplauso para todos. La ganadora del segundo cómputo es Iris Elizabeth del color rosa, quien recabó 284 puntos, sumando de esta manera un total de 437, colocándose solamente a 19 votos abajo de Iris Karina, quien ganó el primer cómputo y continúa ganando la competencia. De esta manera, el tercer cómputo promete tener un final de alarido y evidentemente cada voto será decisivo para el resultado final. El evento se cerró con broche de oro con el acostumbrado baile gratuito. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.